Aquí vengo, le vengo a presentar a mi novia, ella se llama Camila Durán Morán. ¿Cómo? Que los papás son más así. Son más rectos. A Iván y a Camila. Sí, espero, espero me den el permiso de usted para andar con ella y todo eso, sí. Algo sí dice, sí dice. ¿Cómo va, qué, qué? A la mamá mía le tiene que decir eso. Pidiéndole permiso al papá mismo de él, diéndolele a tu papá. Según papi, hablando así, escucha más voz que intimida. Espérate, oíme, hoy no lo veas con esa voz a cero con tu voz. No, 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 no. Porque se escucha fingido. Y ese viejo, vengo a chugar, quizás yo así, como chugar, yo no habéis ido a pedir permiso. Pero es que esto no es pedir permiso, es presentar a la novia con la papá. Buenas tardes, papá, mamá. Vaya, sí, me gusta. Aquí vengo, le vengo a presentar a mi novia. Espero se lleven bien con ella. Hermanos, se los presento. Ella se llama Camila Durán Morán. Papá, sí se llama Camila Durán Morán. Y mamá y todo. Mamá y todo. Eso no es un campo a tu papá. Estamos ahí, mamá. Ya, yo le estoy diciendo ahora. Mamá y todo le disminuyen. Vamos a dar papá. Esta información no tiene que dar a los papá. Tiene que decir así, mire. Hola, eh, ahechuga. Tenemos que ir con vos. Tenemos que ir con vos a presentar a esta guila. Sí, sí. Sí, sí. y mira tenemos que ir con sugar a la casa de la presentarte a vos como la novia y tenemos que ir a tu casa a presentar ya formalmente a chugas solo que nada cataleo cataleo ya sabe de la relación con chugas que tenés tu papá cataleo tu papá cataleo si ya sabe para que sienta más de confianza de llegar todo qué nombre dale pues hija a tu abuelo checho a chinga a chinga a la comida a la mujer de la comida y toda la familia de la casa y yo si lo quiero a ustedes para que se iba cobraron pues la presentación pero ahora son formales y de hecho ya de hecho ya hemos llegado a presentar la novia de cuando venga el otro año y ahora ahora vos que sentiría si va y presentar a la camila y la garra así como la garra ahorita bueno yo lo que intentara digamos como variar el tema un poquito para que no se sienta muy nerviosa agüita o un café o algo así yo pueda ser loca y todo pero yo delante la gente cuando voy a hacer algo me comporto usted porque no me conoce ahora que ya lo que es la verdad lo que es que no es que la verdad la verdad lo que te preocupa es que se que es que salga que salga más a brote lo que ya tiene él vaya entonces ahora está el de aquí de otoño a presentarte con ellos como nerviosa fue formal cama yo no hago bendito mucho gusto me llamo ibania camila espero llevarme bien y hay cama pero yo todo eso no le dije a mi suegra bueno pero porque no le fue a meter no dejé para que no le dije mire como llama mira aquí le traigo a la ibania mi novia se la traigo a presentar y todo eso y yo le hola buenas tardes hay mucho gusto espero llevarme bien la quiero mucho todo eso y la quiero mucho conociendo la iva pero en persona no la miraba a ella entonces daba como un poquito más de pene en persona esto es muy diferente nunca les ha hablado a ellos nada vaya a darle presidante como primera vez a la familia hechuga nunca ha tenido comunicación ni al seco y el final y pues sí camila entonces yo te va a servir para el merodilla ya porque el merodilla es otra cosa y es siente lo que uno va a decir yo no soy de bastantes palabras pero yo siempre eso lo que yo digo buenas tardes a la hora que me lleve a presentar a la persona y sobre eso sabes va a ser tu gran saludo buenas tardes buenas tardes mucho gusto la quiero mucho espero que nos llevemos bien y si la relación dura así para todo toda la vida compartir compartir sentarse todo así en un círculo y entonces dice toño de caja a ver cuénteme la suegra se levanta a ayudar luego se sientan todos y luego dice toñoñeca a ver hijo dígame cómo fue que surgió el amor entre ustedes y como fue que conocieron mireme la suegra siempre la pregunta qué intención tiene usted conmigo el papá de la hija al doble porque porque ya papá el papá el hijo de él el papá sólo sólo así va usted el hijo de él le cuida la mucho que era la quiera la quiera la mucho cuida la respete la sobre eso el papá es lo que va a decir de ahí la ya el papá de bueno que en caso de debute pues no va tan grandecita sí con eso lo van a para que le voy a decir con mi papi nunca como si ha tenido confianza de eso ajá la única que yo le voy a mi mami mi mami sí es un poquito bien enojada más que chugar ya la de mi mami y mira va a tener valor de presentarle a tu mamá a chugar o va a dejar que las cosas surjan y hasta después que la mamá la catarilla siquiera chuleta y mire mi mami eso va a estar bien con el perro ella es mi mamá y papá a la vez que tiene que pedir permiso como mamá y papá y mi mamá es bastante enojada para qué le voy a decir mi mamá no, es bastante delicada y bien estricta, recta y en el caso viejo como ay mera y a mi que me preguntas chivoje que nazco ya no llueve no tienes que tocarla vaya, tienes que llegar al bote de la suegra te voy a ayudar ahorita pero fíjate bien y clavatelo vaya, va a llegar porque obviamente ella no te quiere a vos y eso ya lo sabes vos pero al final ella no se puede meter y te puede tratar mal porque tampoco le ha hecho nada a ella, entonces va a llegar a donde ella y la va a llegar a Camila pero la Camila vaya con miedito va vaya mami, aquí vengo y quiero presentarle a Sugar es la persona con la que yo ando ahorita vaya, entonces va a llegar y le va a saludar buenas tardes, emeralda buenas tardes ni emeralda aquí vengo a poner mi cara y hablar con usted espero que usted entienda la situación pero esto surgió así de repente y la verdad es que ahora nos queremos mucho y yo le prometo a usted que voy a cuidarla y la voy a respetar y yo sé que tal vez ahorita ustedes no me acepta o no me quiere pero yo voy a dar lo mejor voy a poner lo mejor de mi parte para que nos llevemos bien y le da la mano, le da un abrazo y si ella no te queda el abrazo pues solo la mano le da y ya, si vos ves como que te rechaza entonces tampoco la vas a ir a abrazar así a la fuerza entonces ya le explicaba de que se enamoraron y que no no pudieron hacer nada, que las cosas pasaron y que ni modo pero de que lo más importante que tienes que decirle es que la quieres y que la vas a respetar y la vas a cuidar, eso es todo y si es riando usted mejor habla usted un micrófono una vez trataba de hacer una vez trataba de hacer ese ajá y aprende lo de memoria y cuando vaya la camila que vaya a la norma ajá a mi nadie me va a ayudar pero si osea de parte de ella tal vez no va a recibir como que gran rechazo así que va a ser tan evidente pero si va a sentir como que pues iba un poquito de mi mami mirna era más diferente ah no ella sí y mi padre se ha hecho también porque mi mami mirna se miraba así pero era como alguien